Bueno, estamos en Kidiland, que tienen merchandising de Resident Evil. Ayer día 26 salió a la venta en Japón el juego y tienen aquí un montón de cosas de Resident Evil. Son un poco caras las camisetas porque valen 40 euros y no pienso pagar esa barbaridad, pero podéis comprar la taza, podéis comprar powerbank, podéis comprar funditas, o sea, tienen cosillas. Para ser un Kidiland, pues ya hemos empezado a ver cosas de Resident Evil. Esto es del 20 aniversario, pero aquí está el powerbank del juego, del 7. Es más caro que los demás. Ah, no, es igual, es igual, el de 2.100 alperios vale 32 euros. Pero mola, mola. A ver si nos seguimos en gotar con cositas. Empezamos a encontrar esas ediciones que quiero tener.